Dime, no lo voy a tener más. Qué dolor. Realmente lo aprecio. ¿Para qué estudiantes se venden de comunicación? Lo que pasa es que hay personas que están en carreras que tienen que ver con todo lo que es audiovisual, que también lo toman. Y hay personas que lo toman desde la gráfica, o sea, hacer periodística. Es algo que sucede en diferentes momentos. Así que te sorprendió que adivine que fuese a una escuela religiosa. Pero ¿por qué te sorprendió? Bueno, no sé, igual la mayoría son escuelas religiosas. ¿Cómo que la mayoría son escuelas religiosas? No. No, ¿por qué? Acá sí, en secundaria. ¿Ves? Sí, ¿no? Son para allá es, ¿no? Pero bueno. Entonces después no te sorprendió. Porque primero te sorprendió y después no te sorprendió. Pero bueno, el detectar eso por afuera me sorprendió. Ah, pero ¿qué implica? Si acierto no es un prejuicio. Si no acierto es un prejuicio. Si acierto no es un prejuicio. ¿Qué es? Es otra cosa. Es asombra. Está bien, pero esa otra cosa ¿cómo se llamaría? No sé. Percepción. Percepción. Es místico lo de la percepción. Vos fuiste a una escuela religiosa. No me llames místico a mí. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.